Esto es exclusivo para evolucioncristiana.com En un bar, llorando sin cuida Aquel hombre que nunca expresa una sonrisa Que tiene en la mecha prisa Que marcó su vida Que el dolor y la pena propaga Y la sangre se vea Buscarle la salida Y de tu paz se vuelve su fin Recordando a ti La desprendida Y te voy a morir A lo de gente Te voy a una razón Y te voy a morir Y me voy a buscar una explicación Y te voy a morir Y te voy a morir Y me voy a buscar una explicación Como duele, como alguien te hiere Así la persona que tú más quieres Ya sé que te mata el dolor Pero nada se resuelve como alcohol Basta y anda, que la vida continúa Así que a paz se aclua Llega tú, tienes toda una vida Para encontrar una salida No pierdas tu cuenta Sé que no vale no ser Pero si ella es para ti va a volver Así que a paz se acluya Y aún puedes encontrar Alguien que te pueda amar Cuando te acerque a Dios Escucha bien Abre tus alas y vuelve a mamar Vuelve a querer, vuelve a soñar Solo tu corazón a ti Y no sigas sufriendo y creyendo que todo terminó ahí No puedes reír sin fingir, pero tienes que seguir Si tienes que decidir, y lo único que es querer morir Cuando se puede vivir, y encontrar un alucinio Tu corazón es un color, el que le darte amor Sabe lo que para ti es mejor, y el que le sentiste es casar Solo tú tienes que acercarte, cerca de tus manos Abre tus alas y vuelve a hablar Dios quiere cambiar tu vida Abre tu corazón a él Escúchame Oye, hoy tienes la oportunidad de cambiar tu vida La decisión está en ti No permites que el pasado decida por tu presente Olvida las penas, las desilusiones Pero que no se te olvide reír Tú tienes el derecho a ser feliz Levántate y vuelve a empezar Somos estos dolores, que el pasado decida por tu presente Abre tus olas, abre tus olas y vuelve a volar No te llené, no te soñé, abre tu corazón a él Hey, Mr. Young, la enciclopedia musical Nueva Dimensión, Emmy Y Nacho en Ángel, Ángel, TTM Productions, Mi Hoover Records La Junta 6 7.com, Evolución Cristiana.com, Distout Family, man